La reproducción de los diferentes tonos, de las diferentes formas de hablar, de las expresiones que se van reproduciendo, que aquí además mezcla dos, que nosotros no lo pillamos, y el napolitano. Esos cuatro napolitanos que ganan las chicas son napolitanos. En la original, en la original es que no te... En la original, bueno, te cuenta que Italia es un país que se unifica, unifica su lengua a través de... Italia es un país fascinante, y este es otro de sus detalles. Entonces, se unifica la lengua a través de una obra literaria, que es Ipromessi, de Manzoni, que se coloca como libro... Ipromessi Sposi. Los novios, ¿no? Los novios. Pues es el libro de texto para... vamos a unificar la lengua. En Argentina, a finales del siglo XIX, hay 400.000, lo digo de memoria, pero 400.000 emigrantes italianos y 280.000 españoles. Y el gobierno argentino en ese momento dice, oye, ¿y por qué no vamos a hacer un idioma, vamos a dar una... que sea bilingüe la nación? Si tenemos más italianos que hablan antes de español o emigrantes españoles. Y se hace una... y se hace... intentan hacer un referéndum. Pero antes de hacerlo se dan cuenta que los italianos no se entienden entre ellos de norte a sur y se entienden a través del español que están hablando. Y entonces no va a hacer antes referéndum. O sea que fíjate si es interesante... Porque la mayoría eran tanos, eran napolitanos. Claro, pero fíjate que... Y muchos llegan de otras zonas que no se entienden entre ellos y entonces... Pero fíjate, me entusiasmo porque ahí, en el libro de conversaciones, explica por qué no tiene la fuerza el teatro italiano. Y dice, porque cuando se produce la unificación, primero, el 95% son analfabetos. Segundo, se hablan cantidad de dialectos que no se entienden entre sí. Y como tú dices, es una obra literaria la que da a la literatura italiana en sí un vehículo común. Exacto. Entonces, está clarísima la forma en que hablan aquí los italianos. Estos... Tú lees esto y tienes una... Que además acortan las palabras. Es decir, le llaman acatone, pero a veces le llaman acató. En vez de manjar, dice mañá. Bueno, cantidad de cosas, yo voy cogiendo, cogiendo, recordando, porque como he vivido en los dos sitios, la verdad es que, bueno, es fascinante cómo utiliza el idioma. Y por eso Fellini, que no lo conocía igual, le llama para Noches de Cabiria, para ciertas zonas en las que él no ve, y para Parte de la Docherita. Aunque luego no le respeta porque... ¿Sabes por qué molesta mucho a la izquierda, digamos, tradicional esta película? Porque, como tú lo has dicho, es una tragedia sin esperanza. Y eso molesta. Y eso molesta. Porque si, claro, si estamos construyendo el paraíso en la tierra, y de cada generación somos... Hay una vanguardia que nos dirige y nos lleva hacia el territorio donde todos vamos a ser iguales y la opresión se va a terminar, etcétera, etcétera, que hace este tío, no haciéndonos que acatone, que encuentra a una buena chica, que casi es un ángel y lo dice, que es Estela, ¿no? Y que además se llama Estela como estrella, como la estrella que ilumina mi vida y tal. Bueno, ¿por qué no se casa con una buena persona, entra a trabajar en la Fiat y en la Fiat... No, no, no era una broma, es decir, claro, es que esto no tiene esperanza. Algo interesante, el desarrollo se lleva por delante tipos de vida. ¿Qué habéis hecho? ¿Por qué? Eso no tiene duda. No, no, no esta vida, digamos, marginal y casi de delincuentes y tal, pero sí formas de sentir, que es el drama que tú señalabas en Acatone. Acatone tiene una realidad que se le escapa y no la entiende muy bien. Está la corrupción. La escena con los amigos son de una dureza. Tarantino parece un becario. O sea, Tarantino necesita sangre donde éste pone sentimientos. Y la dureza es más con los sentimientos que con la casquería fina de Tarantino. Y el lenguaje de los amigos, sobre todo en italiano, por ahí es mayor riqueza, pero es que se talleren unos a otros con la palabra de una forma absoluta. Otra cosa que molestaba mucho, también, a eso, digamos, de la visión idílica, el que la gente de esas condiciones, no había ninguna solidaridad entre ellos. Era cruel terriblemente, terriblemente entre ellos. Se castigaban y además a fastidiarse unos a otros. Si tú eres un desgraciado, si tú eres un pordiosero, pordiosero, ¿dónde vas? Y la primera vez que nosotros vemos, entrevemos, Roma, cuando cogen el coche, es otra ciudad. Estás en otro lugar ya, ¿eh? Es como si has... Otro país, es otro territorio. Fíjate tú, de todas las veces que hemos visto películas filmadas en Roma, esto no. Por eso te digo, esto puede ser cualquiera, Raúl. Y eso no gusta nunca, porque cuando aquí hicieron surcos, lo que no gustaba era la imagen que se estaba dando de cómo era la vida cotidiana en la capital de España. Yo, en el cine español, tú citabas Buñuel, es verdad, he visto la misma crueldad, por ejemplo, en Berlanga, en el final de Plácido, cuando, con una motocarro terrorífica, la noche de Nochebuena, el tipo, Manolo Alessandre, que está, como siempre, que se sale en el papel del cuñado... Cojeando. Cojeando, ¿te acuerdas? Y el del motocarro que se lleva la cesta, les va gritando, a ellos que viven en un chamizo, que están pasando una nochebuena, como están pasando, que tienen que pagar, y dice, desgraciados, que sois todos unos desgraciados. Eso es terrorífico, porque es que es verdad, es que son... Y mete un villancico. ¿Te acuerdas? Y mete un villancico. A mí, en Plácido, me parece maravilloso, claro, porque él quiere pagar esa letra. Me está comiendo. Quiere pagar esa letra. Sí, me comiendo. Y cuando ya puede, dice, ya no me hace ni ilusión. Exacto. Con ilusión. Con ilusión yo tenía, pero date cuenta que son 40, pero son 40 años, que es el caso de Acatone. Es que son 40 años. Es del mismo año, es del 61. Es del mismo año, por eso lo ha citado, porque está Elvira Quintilla, que cuida unos lavabos públicos, con un niño. Imagínate hoy, imagínate hoy la sanidad, fecha de caducidad, está con un niño metido ahí, con todos los olores y con todas las cosas. Y llega un señor y dice, el papel dice, 50, 74. Exacto. ¿Cómo arranca? Esto es Acatone. Pues a mí me parece, una de las cosas de grandes aciertos, que ya sé que vas a preguntar luego las aciertas, pero a mí me parece maravilloso. Esa nanina, con los cinco hijos, el tío que está en la cárcel, eso no se puede asurrir a un genio, esos personajes que no juegan en la acción, pero están ahí. Hay escenas hoy que este pensamiento tan estúpido y tan coercitivo de la libertad de expresión, que llaman políticamente correcto, no dejarían rodar, o tendría problemas para rodarse. O sea, que hablemos del progreso y de la libertad, pero tenemos que hablar mucho. Por ejemplo, cuando esta señora, esta pobre, este monstruo de Goya, en el fondo, que es, vuelve a Buñuel otra vez y ese es perpento, el niño le da vino, Marsala. Claro, claro, eh. Eso y las asociaciones de... Me parece muy bien, por otra parte, pero estamos hablando de una obra de arte. En esa España siempre ha sido así, eso de los niños... En esa España los años 60 años, la gran vino... Y en lo que pasa es que ese detalle es lo que demuestra, demuestra la sensibilidad de un director, como otro que llega a Catone de noche, enfadadísimo, todo lo que le ha pasado, y la nina, que es un personaje angelical, se levanta y quita a su niño, que ha puesto a dormir en la cama de la Catone, presente, porque a ella le falta espacio. En la escena, y después lo que le gusta es el provocativo a Pasolini. Y cuando están bebiendo el vino de Marsala, fíjate, en esa casa, tal y cual, dice, esto parece el portal de Belén. Sí, fíjate, esto parece... Era mejor que lo que se tomaba aquí en esa época, en los años 50, a los niños, que le daban una pajarita de esas, o una palomita, que era anís, un hueco de agua, eso es horroroso. Es lo que toma el niño que tome una palomita, se llamaba, ¿no? Sí, sí. No, 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 que era espantoso. Pero luego hay otra cosa también muy contrastada en la película, que es como el triunfo de lo rubio, de lo claro. La chica es clara, es rubia. Por eso le dicen en la cárcel, está con una rubia, a ella, que es morena. La chica parece como de otro país, parece como sueca, parece nórdica. Bueno, eso también enlaza con lo nuestro, ¿no? Está con una rubia, está con una... Para seguir con la teoría de lo rubio, José, el de la moto es rubio. ¡Eh, rubio! Al que le roban la moto, además le llaman, le dicen, ¡eh, rubio! Que te han quitado la moto, porque a rubio se le llamaba rubio, ¿verdad? Sí, sí. Y hay otro... Acabo de ver una película otra vez, una película espléndida de José María Forqué, que es 091, policía al aula, y los dos personajes raros, el que mata a la hija de Adolfo Marsillat, y el que trata de violar a la chica jovencita, que es Marisa Merlo, que es su primera película, o por ahí, porque está jovencísima y estupenda, los dos son rubios, y todos los buenos son morenos, son genuinamente y castizamente españoles. O sea, Adolfo Marsillat poco, porque ya empezaba el pelo a castigarle, pero José Luis López Vázquez y todos los demás son unos recios morenos españoles, ¿sabes? Ahí no haya bromas, ¿no?